Bueno, no sé si está grabando, pero bueno, vamos a descontar un tantito en el bosque, buscamos dónde cubrirnos del agua, para poner a cargar. Acá hay uno, que está allá adentro, que no vi, márcale, mándale un mensaje, porque creo que lo va a entregar allá, márcale, mándale un mensaje, porque está allá. Yo no soy, yo ya entregué el mío. Yo no soy. Mándale un mensaje, porque está aquí atrás uno, que está preguntando dónde es. Está aquí atrás. Aquí atrás, aquí en la esquina, pues allá está. Sí, estoy hablando con la persona de Didi. Ajá, porque dijo que era de Didi, pero es hombre el que está allá. Ajá. Este, mándale un mensaje en la aplicación, maña, está aquí a la vuelta. No, yo no soy, yo soy otro colega, pero está aquí a la vuelta, está preguntando al muchacho. Ajá, ahí, ya se mándale un mensaje, que sí, chile, dígale quién está acá, dígale, porque ya le mandó. Ya ves, es el que está allá afuera. Dejé ver si puedo ir para allá, espérenme. ¿A nombre de quién es? Gabriela. 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 ¿Traes el nombre de Gabriela? ¿Sí? ¿Quieres el nombre de Gabriela? y 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 ya se lo armaron los muchachos creo que si, si lo entregó ahí correctamente no? pero bueno es un pedo chicos también no? cuando y y bueno bueno yo quise hacer mi buena obra nato pero pues ahora si que y luego también hay vecinos gandallas que se quedan en el pedido de los demás eh y y y y y y y y